El joven Alberto de Jesús Moya, alias El Trinitario, quien estaba siendo buscado por el asesinato de un hombre ocurrido la pasada semana en el municipio de Pimentel, se entregó a las autoridades policiales pasado el mediodía del martes. El Trinitario se desliga del hecho. Él es de ahí mismo, donde yo vivo, lo voy a matar, yo voy a matar y mató el goido, que hay que andar haciendo su malo coro porque Pimentel, comprando motores de roba y mandando gente a carros de motores y no sé de eso, hermano. ¿Y quién es el goido? Sí, el goido, ese es el que sabe de esa hueta y no sé de eso. Cada cabecera es un mundo. Él sabe de lo que está hablando, poniendo loco. Yo ni ahí bajo, ni nada, ni tengo que ir con eso. Yo me estoy entregando, estoy limpio de eso. Tengo a mi abogado y estoy dando la cara con lo que está diciendo, no sé de eso. Hay que sumar las consecuencias. De Jesús Moya está siendo acusado del asesinato de Juan Carlos Cáceres, alias Ñemo, un hecho ocurrido la pasada semana en el tramo carretero Pimentel-Cotuí. Por supuesto, asuntos relacionados a drogas. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco. A partir de...